De nuestros barrios, pueblos y caseríos, del oriente al occidente, desde las costas, atravesando sabanas, selvas, hasta las montañas andinas, el deporte, arte, cultura e iniciativas socioproductivas de nuestros sectores populares son exaltados a través de su ventana comunitaria. Soy Emil Iriarte, el sonero con arte, soy el que canta de corazón. Soy de San Agustín del Sur, estoy trabajando con la música, tratando de hacer la música con un gran mensaje para la conciencia, para el avance de nuestro país, por un mejor mañana y un mejor vivir para nuestros jóvenes, luchando siempre, echando para adelante, con sabrosura, con cariño, con amor. Hoy nos encontramos en elecciones. Bueno, invito a que todos participemos, que todos votemos, respetándole los ideales de cada quien, respetando la conciencia de cada quien, pero sí tratando de dar el mejor mensaje que me salga de mi alma, de todo corazón, ¿sabes? Ok, bueno, un gran saludo a la Radio Negro Primero, que siempre me ha apoyado, le doy las gracias de todo corazón. Un saludo al pueblo de Santa Teresa del Tuy también, que es un pueblo mío también de todo corazón. Y a mi Venezuela querida, mi patria, que no la olvido. Saludo mi patria, saludo mi pueblo, saludo mi gente. Mi nombre es Manuel Rodríguez Cámara, soy integrante de la Brigada Muradista de la Alcaldía de Caracas. Somos cinco personas nada más, dos ayudantes, tres dibujantes. Se formó hace ya cinco años esta unidad, esta brigada se formó hace cinco años bajo la dirección del alcalde Freddy Bernal y de Ciclado Zambrano. Y hemos estado trabajando en lo que es recuperación de los espacios públicos, con las comunidades, en las diferentes parroquias de Caracas, ¿verdad? Tratando de que la comunidad y la brigada trabajen juntos para que disfruta lo que llaman el sentido de propiedad del trabajo que se hace. ¿Qué más te puedo decir? Este, estamos divididos, por lo menos los muchachos son dos ayudantes. Él es dibujante, él es dibujante y el señor aquí, el señor Eliasar, es paisajista. Nuestro trabajo consiste en llevarle a la comunidad, este, no en lo que la comunidad requiera también, porque la comunidad es la que tiene la voz ahorita. Lo que ellas necesiten en sus paredes, activo ecológico, autóctrico, social, nosotros se los plasmamos en las paredes, pero sin duda, las necesidades de cada comunidad. Mi nombre es Jerson Vega, soy presidente de la Asociación Civil Luz de América. Luz de América es una esperanza para América Latina. Esa se brilla la luz de la conciencia de los hombres y mujeres de América Latina y el Caribe. Es retomar aquel legado que dejaron nuestros ancestros, los libertadores de América, José Gervas Ortigas, Francisco Morazán, el general Belgrano, Juan Antonio José de Sucre, Juan Simón Rodríguez, y es continuar con esa epopeya, esa lucha, por reivindicar el lugar de los latinoamericanos. Es el momento, ha llegado la hora de América, es el momento que se retomen esas ideas, que han sido como olvidadas por el tiempo. Para que emprendamos nuevamente la lucha, y ponemos la espada, y luchemos por un nuevo orden en América Latina. Buenos días, estamos aquí, en la pasta de Bolivia de La Vega, acompañando, en lo que llama la ruta bolivariana, en homenaje al obcierto empresario de la firma de la independencia. El obvio es Luis Silva, vivo en la provincia de La Vega, trabajo para la alcaldía de la municipio de Libertadores, en el chamán, soy el comandante cultural y director del grupo ASA, propósito de la distancia de Luis. Estamos en un trabajo de integración con el señor Belgrano Simón Bolívar, eso es lo que ustedes están viendo en el fondo, son estudiantes, junto con mi esposa que está ahí, es el profesor de cultura, que se llama Ciudad de La García. ¿Por qué cogimos? Nosotros cogimos esta pequeña batalla. Porque según la historia de Venezuela, después que se firmó la independencia, se dirigió una fuerte batalla para librar definitivamente a la elección de la de sus tirados españoles que lo tenían en ese grupo. Y creo que eso fue de mejor forma, una digna y humilde representación que tenemos por esta vuelta a la batalla. Ahora, yendo a los folclóricos, eso representa la batalla del tabulán que es un hombre de San Antonio de Paigua, que se celebra el Estado Lara. Hola, mi nombre es Ángelo y bueno, ¿para qué estamos presentes? Hola, mi nombre es Levi y nosotros conformamos el grupo de Epiapiste. Estamos aquí, somos una banca cover de anime, y disfrutamos temas tales como Dragon Ball Z, Pegasus Fancy, Galaxi, 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 Gou, Maruso, y Basilisk, Evangelion. ¿Cómo vas a hacer? Nosotros formamos este grupo hace aproximadamente un año y lo estamos haciendo en pro de la cultura autáctica. El anime, para los que no lo conocen, el anime es la representación en dibujos animados de cómics japonés. Y bueno, más o menos eso es lo que trata este trabajo de animales. Musicalmente, estas cómics, estas canales. Mi nombre es Julio Castez, mi nombre artístico es Gecko, como lo pueden ver. Estoy participando en esta exposición, pues, expresiones de lo vivido, ¿no? Esto es como parte de lo que uno vive, no solamente, sino con lo que convive, ¿no? No solamente con lo que uno vive, sino como parte de esto es lo que uno vive. Por ejemplo, esto lo digo yo a través de mis familiares en la miseria, a través de mis vecinos en la miseria. Entonces, estoy participando aquí, pues, muy contento por esta oportunidad de recibir estas obras, ¿no? Qué verdad, muy... esta oportunidad que Fundarte nos da a los pintores, muy agradecido. Mi nombre es Carlos Tobar, soy el director del Teatro de Petras Quimumarí. El Teatro Quimumarí es una agrupación artística residenciada en el Estado Cáceras que fue fundada en el año 1980. Estamos cumpliendo 30 años de trabajo en este momento. Y, bueno, nuestro trabajo ha sido fundamentalmente entendiendo la necesidad de que las artes jueguen un papel en todo lo que es la memoria histórica de nuestro pueblo. Nosotros hemos venido retomando textos, cuentos tradicionales indígenas, llevándolos al plano, al lenguaje del teatro de muñecos. Y hemos venido haciendo un trabajo sistemático en el sistema educativo regional y nacional a través del teatro de muñecos. Sentimos que el teatro de cifres tiene una gran particularidad, sobre todo en el tema del trabajo a nivel de valores, porque es un acontecimiento real que se presenta ante el niño donde quedan en evidencia a través de los personajes dramáticos de la obra, las contradicciones sociales, los conflictos, y que eso le permite al niño leer esa realidad que le estamos mostrando, fijar una postura moral y pronunciarse. ¡Suscríbete al canal!